Bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad, el hogar nuevo amanecer de la vecina localidad de Crespo, cumple 35 años y este fin de semana habrá una fiesta muy especial para conmemorar este aniversario. Estamos con Marcos Gauna de Los Caldenes, que es el grupo musical que va a brindar su show este domingo en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Crespo y la verdad que Marcos es un placer saludarte, muchas gracias por esta comunicación, van a estar aquí en la provincia de Entre Ríos para que los entrerrianos podamos disfrutarlos, Marcos, ¿cómo estás? Un placer enorme poder charlar contigo. Hermano querido, qué gusto a la distancia, te abrazo y la verdad que muy felices, muy emocionados, con muchas expectativas porque sabemos de su región, de su calidad de la gente, tenemos amigos que siempre nos han hablado muchísimo. De hecho, vamos por segunda vez ahí a Crespo y la primera vez trajimos los bolsillos con muchos amigos que pudimos conocer a través de la música, con un montón de ilusiones de volver y la verdad que esta oportunidad que nos da la vida y nos da la música de encontrarnos en este aniversario, en este festejo, la verdad que es muy lindo para nosotros. Decime la verdad, ¿probaste las comidas regionales? El piro, ¿te convidaron con piro aquella vez cuando por primera vez visitaron Crespo? No, 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 no logramos, no llegamos a eso y de hecho había una intención de eso en este viaje, lo que pasa que me dijeron que se come caliente, ¿verdad? Caliente, claro, seguro. Ahí nomás. Sí, sí. Y bueno. Y con una buena patalgina después porque está hecho con repollo. Así que, ¿viste? Hay que tener clarito. Claro, nosotros vinimos el día anterior de Mendoza, de la fiesta de la ganadería, vamos a estar actuando y vamos a llegar con los tiempos medios ahí jugados para probar los amigos, por eso nos perdemos al mediodía del almuerzo, pero sí creo que nos vamos a quedar, así que no sé, guarda que podemos llegar a probar. Bueno, que la gente de Crespo y de nuevo amanecer, entonces vaya preparando algo, por supuesto, para recibirlos como corresponde. Marco, ¿cuántos años ya con los Caldenas recorriendo las rutas argentinas, conociendo el país, distintas culturas, distintas provincias, argentinos que viven en distintas latitudes de nuestra geografía? 33 años con la música, desde aquí de la provincia de La Pampa, de Santa Rosa, donde nosotros pertenecemos. Nuestra familia tiene esta gran, nos dio esta gran posibilidad de cantar, porque mis viejos, mis tíos, fueron fundadores de conjuntos en el que era el 70, y en el 89 retomamos nosotros desde una provincia donde no es folclórica o no era folclórica, hoy sí, gracias a Dios, puedo decirte que aquellos que amamos el folclore, el folclore es tan fuerte en todos lados, que bueno, nos da mucha alegría, ¿no? Pero cuando arrancábamos nosotros, el folclore era para grande. Sí. Nosotros teníamos 16 años cuando arrancábamos, así que imagínate que el proceso, el cambio que hubo es muy relevante, ¿no? Sí, gracias a Dios, ¿no? Que hoy los chicos escuchan folclore también, y eso nos da una esperanza enorme. Tenemos un futuro, un porvenir maravilloso en Argentina, ¿no? Y de hecho se va a empezar a enseñar danza folclórica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos aprendiendo a conocer nuestra tierra, nuestra gente, nuestras costumbres, gracias a exponentes de folclores jóvenes como son ustedes, ¿no? Arrancaron muy jovencitos con Caldenes. Arrancábamos muy chiquitos y los años, si bien van pasando, y esta profesión es tan maravillosa que tiene tantas herramientas para poder llegar a la gente, entonces uno tiene que ser desagradecido, ¿no? Bueno, si bien esta pandemia fue difícil, donde sacar lo positivo a veces es muy complicado porque cuando los seres queridos no están, o se los llevó la pandemia, o se los llevó el COVID, es difícil ver cosas positivas, pero sí nos dio fuerza para seguir creciendo, para no bajar los brazos, para mantenernos firmes, y hoy el presente, bueno, indica que ese esfuerzo valió la pena. Sí, totalmente. Fueron meses muy difíciles, ¿no? Muy complicados. Fueron, sí, meses de mucha incertidumbre, pero también meses donde creo que nadie sabía lo que se avecinaba, lo que iba a pasar, y creo que todavía, bueno, estábamos ahí con el león a la llave, ¿no? ¿Cómo fue aquel primer recital, aquel primer show, luego de la pandemia, cuando empezó a habilitarse todo? Debe haber sido emocionante, como aquel primero de hace 33 años, supongo, ¿no? Ese contacto con el público nuevamente, que tanto necesitaban ustedes, así como nosotros, así como todo el mundo, porque somos seres sociables, básicamente, y no podemos vivir encerrados. Lo que la pandemia lamentablemente logró es encerrarnos y hemos perdido el contacto con los afectos, con los seres queridos, con los amigos que están a la distancia. Bueno, todo lo que decís, lo que les pasa, le pasa a nosotros, nosotros somos seres humanos, que nos pasan las mismas cosas que les pasan a todos. Cantamos en una circunstancia, en una situación que, un don que nos dio Dios, que, bueno, lo vivimos desde un lado muy triste, el no poder hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Pero, básicamente, el abrazo con tus viejos, con tus amigos, el encuentro, es lo que vivimos todos. El primer encuentro con la gente fue como si nos tuviéramos con un ser querido, ¿no? Porque no hay otra explicación, no hay otro sentimiento que más de alegría, y cantar y sacar todo eso que tenés adentro, y las canciones que uno escribió en pandemia, y el sentimiento estaba a flor de piel, las lágrimas estaban en todos lados, ¿no? No solamente nosotros, sino en el público. Entonces, el ser humano no estaba preparado, no estábamos preparados para el cimbronazo, para lo que pasó. Entonces, creo yo que nuestra idiosincrasia, del abrazo, del cariño, somos afectuosos. Y eso se notó, ¿no? Sí. Luego que vino, vinieron los shows, vinieron las presentaciones, empezó a haber una apertura, y la vida nos fue llevando de vuelta a esta vorágil, ¿no? Que es de los festivales, donde nosotros hoy arrancamos mañana y terminamos el lunes de gira. Lo venimos diciendo el fin de semana pasado, estuvimos en Buenos Aires, en el programa de Cali Barbieri, discutimos en San Luis, estuvimos en Córdoba, y continúa, digamos. Pero no naturalizando lo que pasó, porque realmente lo que pasó y está pasando, insisto, no nos olvidamos, ¿no? Pero sí, digamos, con la felicidad de que podemos cantar y hacer lo mejor. ¿Ustedes se han transformado en embajadores de la provincia que los vio nacer? No sé si es una pregunta o es una afirmación la tuya. Es una afirmación. ¿Ustedes lo viven de esa manera? Mira, ustedes saben que hoy, cuando se nombra la provincia de La Pampa, en cualquier lugar, en Misiones, en Catamarca o en Jujuy, dicen, sí, de allá son los caldenes. Eso es lo que han logrado un poquito ustedes también, a lo largo de estos 33 años de trabajo. La vida del artista no es fácil, lo hemos señalado recién fuera de cámara antes de empezar, ¿no? No es sencilla la vida de un artista, porque hay que dejar afectos, hay que dejar familia, hay que hacer kilómetros, hay que arriesgarse también. Muchos artistas han perdido la vida también en las rutas, lamentablemente. No es una vida fácil la del artista, Marcos. No. Y recién decías algo vos que realmente me moviliza. Porque La Pampa es una provincia joven, es una provincia que tiene mucho por aprender de lo cultural, de lo deportivo, de lo turístico. No es una provincia del norte donde tienen tanta historia y cada cantor que nace dice, ah, vienes de Salta, vienes de Catamarca, vienes de La Rioja, y cuando vos vas a... Hoy me pasó, hoy me pasó casualmente, y dice, estuve en Salta, en la panadería El Chuña, la voy a mencionar porque es una de las peñas más importantes que tiene Salta, junto con la de Valderrama. Y me dice, ahí salió, dice, cantando usted, y pidió a usted, dice, y cuando, dice, los chicos son de La Pampa, sí, y dice, las calderas han venido acá, los queremos, y en Salta vos decís, guau, cuánto pasa, cómo pasan los kilómetros, cómo pasa la vida y cómo pasan conmigo. Y me emociona, ¿no? Porque uno sabe lo que ha luchado, y sabe que todos los días se levanta y no hay que arrancar. Sí. Entonces, es emocionante. Eso se hizo con trabajo, Marcos, indudablemente, porque hay que entrar en las provincias del norte, donde los chalchaleros, los fronterizos, Mercedes Sosa en Tucumán, han sido artistas tan importantes, ¿no? Y lo siguen siendo. Entonces, lograr ese respeto, que artistas que vengan de La Pampa puedan ganarse al público, es el mejor premio, me parece, que pueden lograr, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que sí. Y llegar a las provincias de Entre Ríos, en este caso, es para nosotros todo un desafío, es volver a conquistar. Así pasó con Santa Fe, pasó con San Juan, pasa con San Luis ahora, con provincia de Córdoba, con la Patagonia misma. Ahora, no hace mucho, se abrió para nosotros todo aquel lado, ¿no? Entonces, imagínate que, bueno, hay tantos lugares por recorrer y que hay muchos lugares donde no nos conocen, por eso invito a la gente, si me permitís, que nada, que nos vean las redes sociales, Caldenes Oficiales, en nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, Caldenes Oficiales, ahí están nuestros videos, nuestra actividad. Repito, Caldenes Oficiales Instagram y Caldenes Oficiales en YouTube. Hay tres videos, hay cinco discos, hay 33 años de historia, hay una historia familiar que nos acompaña y nos abraza. Y en el lomo, como se dice acá, están las canciones, ¿no?, que son parte de la historia. Bien. Domingo, ¿a partir de qué hora aproximadamente, Marcos, creen que van a brindar el show Los Caldenes? Estuvimos hablando con la gente de la organización, creo que se va a dar alrededor de las 22 horas. El motivo es maravilloso, es un festejo, es un apoyo, sobre todas las cosas, y quizás los Caldenes es un, digamos, es un, como invitados nos sentimos, porque en realidad aquí el motivo es el hogar. Nosotros somos una hermosa circunstancia, si se quiere, para nosotros es maravilloso poder ir, que hayan confiado en nuestro show, pero aquí realmente hay que venir a apoyar, hay que apoyar el hogar, porque por el trabajo, por la historia. Así que, bueno, están todos invitados, todavía están en venta las entradas. Yo les invito para que vayan, para que se van a encontrar con un show totalmente festivalero, pero también les cantamos a la vida, les cantamos al amor, les cantamos a la vida misma, como dijiste hace un ratito, no a la vida, pero sobre todas las cosas con muchas ganas de pasarla bien, ¿no? Así que, bueno, están todos invitados. Y cerramos, como tiene que ser, con una canción de Los Caldenes. Marcos, un abrazo grande a la discrancia, un placer enorme de haber charlado contigo y cuídense mucho, que tengan un lindo viaje y que estas presentaciones que arrancan mañana sean todo un éxito. Que el público, que siempre es tan cariñoso, tan afectivo, los vuelva a abrazar como lo ha hecho durante estos 33 años. Abrazo enorme, Marcos. Gracias, hermano, por tus palabras. Cuídense mucho y ojalá que nos veamos todos este sábado 7 ahí en Cresco.